Aroma Aroma Que no le cuentas cuando estés callado Es porque ni piensas A que no le cuentas que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas que si llegas tarde Tienes que dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas una vez por todas Lo que estás viviendo Y es que eres mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tienes que dejarme Porque soy tu amante A que no le cuentas Que al cerrar la puerta Quieres escaparte A que no le cuentas Que cuando te abraza Sabes compararme A que no le cuentas Que si llegas tarde Vienes de dejarme A que no le dices Que ya no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas Una vez por todas Lo que estás viviendo Si le quieres un mío Que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tienes que dejarme Porque soy Tu amante A que no le cuentas Una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces A mi corazón A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tienes que dejarme Porque soy Soy tu amante Soy tu amante